de la comunidad de la vereda La Enea de Guarne Su trabajo no solo ha servido al crecimiento económico y social de la vereda, sino que además se convirtió en inspiración y modelo a seguir de sus hijos La hija mía es una gran líder, ella es una trabajadora echada para adelante Mi experiencia partió de los pasos que la da, de ahí fui caminando, caminando y creciendo con él hasta que fui adquiriendo esa capacidad y pude prepararme y todo y actualmente soy administradora de una comunidad multiveredal, el cual tiene 1.100 suscriptores En su vereda, Argiro es más que el dueño de la única tienda, pues a través del tiempo se ha convertido en confidente y amigo de sus vecinos El cliente, hoy me fue muy mal, me fui al mercadito, se lo fui con 8 días y muchas veces a los 8 días, se me enfermó el niño, me fui al otro mercadito entonces uno le hace pesar ese buen corazón que él lo hace Durante buena parte de sus 60 años, Argiro ha impulsado la transformación de su vereda por eso hoy es el tendero del año